Atenas no abre en el verano, así que hay clientela diferente, diferentes temporadas, así que lo planeamos todo perfectamente. ¿Alguien ha trabajado ya como embajador en alguna parte? Yo sí, lo he hecho por años. ¿Para qué? Hice Super Bowl, lo hice para Pepsi, anfitriona, llegué a hacer algo para Marc Jacobs hace tiempo. Digo que es mentira ahora, no le creo nada de lo que ha hecho, solo es como... Solo son palabras, y suena idiota, viejo. Como sea, entonces, vender, 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 todo es dinero, así que si no lo hacen bien, se van. No soy como Lindsay, es todo. Lindsay a veces lo hace personal, ella es sensible, y solo es un negocio para mí, no lo hago personal con las personas. Entonces nos van a estar juzgando por el número de clientes que nosotros... No, no solo eso, vamos a juzgar todo, no te preocupes. Ok, me pone nerviosa ver cómo es Lindsay siendo jefa. Los paparazzi la pintaron como una persona realmente terrible. Es algo por lo que ha trabajado duro, entonces no sé si el verme bonita y tener buenas vibras sea suficiente para ella. Ahora estoy nervioso. Para que sepan, estaba nervioso por conocerlos, gracias a Dios, todos se ven muy lindos, todos. Eso es algo muy bueno para mí. Así que regresen a la casa y descansen para sus juntas con Lindsay mañana. Yo crecí viendo a Lindsay, y cuando era una niña decía, por favor, quiero ser como ella, y ahora trabajo para ella. Sigo creyendo que esto es un sueño. ¿Qué, abrimos la champaña o no? Sí, vamos a hacerlo. ¡Opa! Toma, ¿quieres que le haga el bartender o el anfitrión? Salud. Los puse en una casa bonita para que vean lo que les toca si trabajan con la marca Loja. Nosotros también te cuidamos, entonces esfuérzate y haz tu trabajo. ¡Cena! ¡Ya está la cena, chicos! No sé qué estoy comiendo, pero es bueno. A mí me gusta más de uno. ¿Todos son solteros o quién es soltero? Creo que este va a ser un viaje tan divertido. Yo busco a una chica en este viaje. Busco a una chica. Todos piensan que solo soy un salvaje, pero soy un romántico. Mis padres han estado casados 37 años y yo quiero eso. Me pregunto cuál es tu tipo. Solo no me gusta la vainilla. No puedo con una chica básica. ¿Crees que soy una chica básica? No, no es que cree que las rubias no sean bonitas o no. No son mi tipo, no es lo mío. Sí, y tú no eres mi tipo, así que salud. Brent parece ser arrogante y siento que será un verano muy largo. Porque Brent y yo tenemos personalidades fuertes, así que que tenga cuidado. La verdad, ¿qué prefieres? La verdad depende. Sé que mucha gente de Los Ángeles trabaja en donde hay mucha gente gay. Y muchos dicen, ¿sigues diciendo que eres B? Y sí, porque si me vieras en Nueva Jersey estaría con muchas mujeres. Me voy a la alberca. ¿Quién viene conmigo? Yo también. ¡Muéstralos! También tengo, amiga. No necesito las cosas. ¡Five, four, three, two, I'll let one go! Then the sun die. The night is young, though. The diamond still shines. ¿Qué me va? What the f***, yo. Let the love go. ¡Five, four, three, two, I don't want this go! ¡Está rica! ¡Vengan! A mí me gustan las chicas del Medio Oriente, europeas, así que de inmediato me atrajo Sara. Yo estoy por acá. Tú puedes traer a muchos clientes y ganas miles en un fin de semana. ¿No ganas el 10% de eso? Por supuesto que no. De las mesas que consigo, gano el 10%. Sí, pero ¿cuántos clientes has tenido que gastan 100 mil en una noche? Brent, no creo que sea mi tipo. Trabajando en los clubes de noche, me rodeo de atletas y jugadores de básquetbol, así que son los chicos con los que he salido. Y sé que debo parar. Brent es un poco de aire fresco. ¡Odiaría estar en la mesa ahora! ¡Sí! ¡Ok! ¡Miren esto! ¿No se ve sexy? Quiero a todos de puntitas porque sé lo que es que te den completa libertad y no tener a alguien como... A ver, espera, alto ahí, que vale la pena. ¿Deberías ser bartender en el club de playa? ¡Sí! ¡No soy una perra! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué demonios le pasa a esta gente? ¿Acaso son estúpidos o algo así? ¿Te tragué agua? Los embajadores de la casa están en la piscina, borrachos, y quiero crear un imperio aquí. Esto no es Girls Gone Wild. ¡Míralos! ¡Hola! ¡Hola, chicos! Lindsay Lohan está parada frente a mí justo ahora. ¡Ella está aquí! ¿Estás usando el traje del club? Estoy nervioso porque Lindsay Lohan es mi jefa. ¿Estás bromeando? ¡Otra vez es tu turno! ¡Ah! ¡Hola! Hay demasiada competencia en Míkonos. Los chicos que traje de América eran como de, oh, fiesta, fiesta, fiesta. Y pensé, hoy no, no, ¿vienes a trabajar? Si están cansados, entonces fallan o caminan muy lento o no son tan amigables. Y es un problema para mí, ¿no? ¡Ah, no puedo creer! ¿Estás usando tu traje del club? Estoy usando pantalones. Son los leggings de trabajo. ¿Quieres oír lo peor de todo? Debes pintarte el cabello de rosa. Gaby tiene el cabello azul. Tenemos un problema con eso. Nuestra DJ también lo tiene azul. No podemos tener a dos personas con cabello azul, no son avatars. Ya es mucho. Hay que cambiárselo a Gaby. ¿Qué les parece si todos nos sentamos aquí y conversamos? Si alguien quiere trabajar aquí y ser embajador de la marca, entonces debo saber cuáles son sus propósitos verdaderos, no solo al trabajar conmigo, sino en la vida. Para ser honesto, esperaba tomar algo como invitado, pero nadie se levantó a ofrecerme una bebida. La verdad, se nos acabó todo. ¿Qué? Nos tomamos la mayoría del alcohol. Míkonos es un gran lugar y la gente cree que solo viene a divertirse. Esto se trata de construir esta marca que creamos juntos y necesito que sean la base de esa estructura. Solamente quiero conocerlos y saber un poco más quiénes son. Soy de DC. Ella es de DC y usa su brasier. No puede ser, ¿qué acaba de pasar? La gente cree que como soy joven y ruidosa, soy muy inmadura y una tonta. Debo demostrarles lo contrario. Mi especialidad es biología. Es mi último año de medicina. Debe ponerse una playera en algún momento. Gaby, con sus pechos de fuera. Ella no sabe cómo vestirse. He tenido un promedio de 392. Le hago pruebas oculares gratis a gente sin hogar. Si yo fuera Gaby, estaría un poco nerviosa. Estás conociendo a tu jefa por primera vez. No quieres compartir demasiado. No sabes cómo es esa relación. Ok, eres muy buena diciendo cosas sobre ti y no tendré eso en mi vida. ¡Sigue, sigue! Originalmente soy de Detroit. Acabo de mudarme a Denver hace un año y ahora debo esparcir mis alas y no sé cómo sea y explorar. ¿Eres budista un poco? No. Parecía. Estender mis alas y volar, solamente volar. Muy religiosa. Soy religiosa en el sentido de meditar. Lo hago tres veces al día. Es mi religión personal y el espacio que necesito para poder funcionar. Voy a estar observándote muy de cerca. ¿En serio? Por ser tan religiosa. Mi familia es la religiosa. Ah, ahora cambia la historia. Construir esta marca es sobre el proceso. Porque al querer presentar algo y querer ser algo, debes trabajar por ello y mostrárselo a todo el mundo. Y vi eso en tu historia. Y eso fue importante para mí. Crecí en una familia pobre y llena de drogas, pero no dejo que eso me detenga. Ha vivido momentos malos y ha pasado por cosas terribles en su vida. Y eso es algo que respeto. Yo soy adoptada. Y yo soy como la de en medio de seis. Al crecer, mi mamá tuvo dificultades. Siempre trabajé duro por lo que quería. Cortaba pasto, quite nieve, corté cabello. Así que siento que venir a Grecia y trabajar en Míkonos es algo que es increíble. Sigo absorbiendolo. No quiero entrometerme, pero me veo muy blanca, pero soy negra. No te ves tan blanca. Yo sí soy muy blanca. Estoy tan feliz. Tú tienes el color perfecto. Yo parezco Chucky. Nadie lo espera de mí porque me creen una rubia tonta y entre más rubia... El cabello azul. Cabello azul. Pero si ves mis brazos, soy rubia y tengo cabello rubio. Uso shampoo de rubias. Gracias por la prueba. Brent, vamos contigo. Mi familia es de Grecia y si les pides describirme, te dirán, cuando Brent hace algo, da el 100. Me la pasé muy mal en la escuela y me molestaron mucho y tuve que irme dos veces. Era alto, flaco y era muy incómodo. No había crecido aún y me molestaron mucho. Y eso no lo tomé muy bien porque se acumuló y se acumuló y se acumuló. Y aprendí a ser muy honesto porque o les agradaba o no les agradaba, ¿entiendes? No hay un punto medio. Me fui a la universidad y estudié política. Sí, política, ciencias políticas. Yo estudié biología. Ey. Escucho. A ver, en un escenario en el que conoces a alguien que te gusta, ¿qué tal si a las dos les gusta el mismo chico? Si le gusto más a un chico, felicidades. Si le gusta a alguien más que no sea yo, les echaré gas pimienta mientras lo hacen y quiero que lo sepan. Pero no soy una perra celosa. Crecí siendo el centro de atención y eso me enseñó a juzgar rápido a la gente. Y no creo que Gaby esté aquí por las razones correctas. ¿Cuáles son tus intenciones al estar aquí? ¿Qué quieres sacar de esto? Tengo razones egoístas por el cual estar aquí. No diré que no. Es una gran experiencia para mí. ¿Entonces esto lo ves como un paso para después hacer algo más y construir desde ahí? Cien por ciento. Esa no es la manera de presentarte a tu nueva jefa. Trabajamos para Lindsay y si no le agradamos y no nos quiere cerca, ella puede hacer que eso pase. Es que siento que no tengo tiempo para gente con sus propias intenciones al trabajar conmigo y marcando mi futuro. Y estoy de acuerdo con eso. Solo decía que... Creo que quieres tu propio show. Mejor enfócate en eso. No, no, para nada. Para nada. Yo apostaría que sí. Estoy aquí para representarte. Cien por ciento. Pues no uses brasier cuando me veas por primera vez. Siendo el centro de atención, la gente siempre abusa de mí. Y es difícil porque se siente horrible. No. No. No.